1, 2, 3, 4 Vamos por el instituto Bueno, estamos por el instituto y vamos a pegar a gente ahí Mira, enfoca a quien vamos a pagar Vamos a pegar a ese ¡Aguanta, corre! ¡Aguanta! 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 Bueno, ponlo en pausa porque vamos a seguir pegando a más gente ¡Vale! ¿Ya está? Sí Bueno, vamos... ¡Hola! ¡Hola a la gente! Máte... Ya está Ya ¡Mátalo! 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 ¿Qué haces? Ya está ¿Este cómo come? Aquí la gente es muy tonta ¿Este vamos a pegar? Mira este Pégale, 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 reviéntale a la contigo. Es un vídeo, capullo, es un vídeo. ¡Dios! No lo he visto, gracias. Voy a tropitas. ¡Hola! ¡Mira, ey! ¡Miria! ¿Está en la sesión? ¡Va! ¡Claro, paro, paro! ¡Claro, paro!